Los 4 mejores perfumes de Giorgio Armani para mujeres. Me encanta este perfume de Parfum Saphir. Perfect Woman es delicado y femenino, pero también duradero, lo que significa que solo necesito aplicarlo una vez al día. El aroma combina notas florales y frutales para crear una fragancia equilibrada y suave. Me encanta rociarlo cuando voy a salir por la noche, pero también lo uso en ocasiones especiales durante el día. La hermosa botella de 200 ml también significa que tengo suficiente perfume para durar varios meses. Realmente recomiendo Perfect Woman de Parfum Saphir. Me encanta el perfume Toys Love M. Es una fragancia floral afrutada que huele increíble y dura todo el día. Tiene toques de mandarina, rosa y lirio del valle que lo hacen ideal para usar en cualquier ocasión, desde una cena elegante hasta un día en la oficina. El vaporizador hace que sea fácil de aplicar, y el tamaño de 50 ml es perfecto para llevarlo en mi bolso. Definitivamente recomendaría este perfume a todas las mujeres que buscan una fragancia dulce y fresca. Amo el perfume Toys Love Mide Onyx. Esta fragancia floral afrutada es perfecta para las mujeres que buscan un aroma dulce y fresco que atraiga la atención de los demás. El vaporizador de 30 ml facilita su uso diario, y lo hace un producto perfecto para llevar en el bolso. Sus notas de salida de bergamota y grosella negra, y sus notas de corazón de jazmín samba, y rosa le dan un toque floral único y elegante. Definitivamente, es uno de mis perfumes favoritos y lo recomiendo completamente. Me encanta Halloween Blue Drop. Esta fragancia amaderada para mujeres es perfecta para cualquier ocasión. El vaporizador de 50 ml es muy conveniente para llevar en mi bolso. Me encanta el aroma fresco y duradero que te hace sentir confiada y radiante todo el día. Definitivamente lo recomendaría a cualquier mujer que quiera una fragancia versátil y de alta calidad. Será una adición perfecta a tu colección de belleza y además tiene un precio accesible. Consíguelo ahora y te garantizo que no te decepcionará. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.